Buenos días. Bueno, la cirugía refractiva es una técnica quirúrgica que utiliza el sistema de láser y que consiste en el tallado de la córnea o de la superficie de la córnea con el fin de corregir los defectos refractivos de miopía, astigmatismo e hipermetropía. Tiene ciertas restricciones y ciertas limitaciones, no es para todo el mundo, pero las personas que están dentro de ciertos rangos perfectamente pueden operarse con muy buen resultado visual a largo plazo. Bueno, los candidatos básicamente tienen que ser personas mayores de edad, con defectos refractivos de miopía, el ideal no superior a menos 8 de obstría, con astigmatismo hasta 2 o 4 máximo, y en pacientes con hipermetropía que tiene un rango bastante menor, no más allá de 2,5 a 3,5 de obstrías de hipermetropía. Ahora, lo más importante, aparte de tener estos rangos o estar dentro de estos rangos, es la estabilidad del defecto. Muchos pacientes se operan con defectos inestables y una vez que se operan se corrige el defecto, pero como el defecto sigue progresando, me refiero a que siga avanzando su miopía o su astigmatismo, después vuelven a tener que usar lentes de nuevo. Entonces, la idea es, aparte de la mayoría de edad, es la estabilidad del defecto, que depende del paciente, pero se logra entre los 20 a 25 años aproximadamente. La cirugía refractiva hay tres tipos básicamente. El primero es el LASIK, que consiste en el corte de la superficie de la córnea de un flap, el cual se levanta y sobre la superficie trabaja el láser. Existe otra técnica que es el PRK, que no se levanta el flap, sino que se saca el epitelio y se talla sobre la superficie de la córnea remanente, digamos, y después este epitelio se regenera. Y la otra básica es el LASIK, que es, se remueve el epitelio con mucho cuidado, se realiza el tallado sobre la superficie de la córnea y después el mismo epitelio se vuelve a reponer. Estas técnicas son variables, pero en general las tres tienen muy buen resultado y eso va a depender del tipo de paciente y el tipo de córnea y actividad que realice el paciente. Por ejemplo, en córneas gruesas se puede usar perfectamente las tres técnicas y la más usada podría ser el LASIK. En córneas más delgadas se puede usar las otras dos técnicas que no comen tanto tejido. Pero todo va a depender de la evaluación previa que realice el oftalmólogo y los estudios y características propias de la córnea, que es el tejido que se va a tallar, que presente cada paciente. Bueno, los riesgos son bastante bajos y las complicaciones también. Existen algunas invasiones epiteliales, del subepitelio, cuadros inflamatorios, pero el mayor problema, digamos, que podría pasar, que es bastante baja la tasa, son los grados de subcorrección o sobrecorrección. O sea, uno planifica el tallado de la coña, se talla, la máquina es muy exacta, pero existen fenómenos de cicatrización que pueden generar alteraciones en los resultados, digamos, quedando sobrecorregido o subcorregido. Ahora, en estos casos no es tan complejo porque se pueden retratar, hay un porcentaje de pacientes que requieren ser retratado para dejar una mejor corrección de su cuadro refractivo. El proceso de recuperación es bastante rápido, el paciente en la cirugía LASIK tiene muy poco dolor al otro día y puede empezar a ver básicamente bien al segundo y al tercer cuarto día ya está bastante recuperado. En una semana ya está, diría yo, recuperado al paciente que se recupera en el segundo día, casi un 100%. En las cirugías de más impasivas de epitelio como el LASIK y el PRK, esas cirugías requieren un tiempo mayor de estabilización del epitelio para recuperar la visión y la transparencia colneal, pero no vamos allá de unos 2, 3 o 4 días, digamos. En general, los pacientes, dependiendo de la cirugía, pueden volver a su trabajo a los entre 2 y 5 o 6 días, perfectamente. Bueno, la primera precaución es nunca refregarse los ojos. El refriego de ojo es el masaje del ojo comprimiendo la córnea. No solo está contraindicado en pacientes sanos, sino que muy contraindicado en pacientes con cirugía refractiva. La otra cosa que tienen que hacer es lubricar su ojo porque se producen algunas alteraciones en la lubricación y tienen que usar lágrimas por un tiempo relativamente prolongado. La otra protección deben usar lentes de luz ultravioleta, especialmente cuando se encuentran expuestos al sol o a las relaciones ultravioletas. Y una vida sana sin evitar golpes, contusiones, pero el resto de la vida puede ser una vida totalmente normal, sin mayores limitaciones. Gracias. 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 Gracias.